¡Suscríbete! 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 de la tempestad que comenzó en una primavera. Muchos de los que alcan el puño después que volaste, pisotean los objetivos y se falapan con consignas. Gritan patria o muerte y su compromiso pesa un kilo de pan. La deshonestidad es su virtud. Eres deshonesto o socialista, pero nunca ambas. Abandonan a la patria por una moneda. Militan en la ostentosidad y utilizan el rojo como chequera. Por su intelecto, menosprecian el saber del pueblo como tabla de salvación y te niegan tres veces. Pero los que no piensan con las vísceras, los que tienen conciencia de carne y hueso, los que respiran en colectivo y resisten al manto imperial asfixiante, esos no descansarán su brazo hasta haber cumplido tu sueño. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva, carajo! Chávez nos dio una constituyente, una constitución que nos da garantía de hacer esto y muchas cosas más. Debemos de construir de lo que tenemos para seguir profundizando. Vamos por aquellos militantes de pueblo, que son pueblos, que apoyan de manera confundida, de manera televisada a los partidos de derecha que venden nuestra patria. Vamos a nosotros a entender que la unidad tiene que ser desde el pueblo y no desde algunos que manejan intereses por su propia particularidad. Más nunca nos vamos a unir si la unidad parte de los intereses de alguien. La unidad tiene que partir primeramente desde la necesidad y la conciencia del pueblo. ¡Que viva Chávez! Jala, kev Vernas, el pueblo es muero seco si lo pisa poblado pone votos y hay violalla cuáles no tiene la piel en obesidad y esperanza jala, jala, jala que la zona se revienta se revienta se revienta se revienta se revienta Yo tengo un hermano siento su bandera Siempre va cantando, mía es su tristeza Saltan sus letras, tocan su guitarra canciones ajenas que entonan el alma El cielo de auroras hoy se ha coronado Con fervor implora, sembremos el canto Si te rindes hermano, no habrá amaneceres Despierta soldado, rodilla en tierra que la tarde ofrece Yo tengo un hermano en cada rostro que miro Tengo sus manos, sus sueños, también son míos Gracias ¡Que viva Chávez! Dispersos los hombros, dispersos corazones Las luchas dispersas, busquemos las razones Untemos vuestros brazos, la patria lo reclama La lucha entre todo el que la quiere liberada La lucha entre todo el que la quiere liberada ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron? El fusil y el evangelio en las manos de Camilo ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos? Por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos Llegaste a la garganta de los pobres y llegaste al estómago del hambriento Llegaste al corazón del huelz soldado Llegaste al corazón del indio Llegaste al alma del obrero y resucitaste en ello al espíritu que clama Por la nueva gallardía del guerrero El que resucita cada cien años En la memoria inexorable de los tiempos Por aquellos que morían de hambre sin justicia En la impune realidad del desconsuelo Llegaste a nosotros una mañana Derribando las angustias y los miedos Aquel febrero eterno que está vivo de tiranos y asesinos sin desvelo Y que será siempre nuestra consigna y la bandera de lucha de los pueblos Junto a tu voz gigante Cual espada que recorre la América de nuevo Pues tu eres la punta de la lanza de la patria nuestra americana inmensogenia Y como lo dice Alí Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Muchas veces nosotros Por lo que van a decir los demás Por lo que X o Y personas vayan a pensar Nos callamos las cosas A veces nosotros omitimos algunos comentarios Por lo que llegan a pensar X o Y personas Chávez y Alí Primera nos enseñaron a que Por muy fuerte que sean las cosas hay que decirlas Y eso es algo Exacto No hay que perfumar la mierda Y al mismo tiempo Tenemos que radicalizar cada vez más esta revolución Y para eso nosotros tenemos que franquearnos Nosotros tenemos que hablar claro Y Alí Primera escribió una canción Para que nosotros aprendamos a hablar claro Comienza así Y alí Primera escribió una canción 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 Sosten con tu palabra El corazón del pueblo Para que no se caiga Porque la lucha es larga Para que no se caiga Que la vereda es larga Para que no se caiga De la buena voluntad y nobleza Del comandante Y se prestaron un golpe de estado Imagínense lo que hubiese pasado Si nuestro comandante en aquel entonces Lo hubiesen asesinado Es que nosotros somos un país Pacífico Pero que no nos busquen Que no nos busquen aquellos Que conspiran en contra del pueblo Desde adentro y desde afuera Ya nosotros estamos a recho del doble discurso Si vamos a construir Construyamos como son las cosas También recuerdo Que muchos hablamos de revolución Cuando sacaron al comandante Chávez Y lo fuimos a buscar Ya estaban en Mérida escondiéndose En otros estados ¿Cómo hicieron? No sé Personas de tener la cámara De teletransportación Porque salieron corriendo rapidito Y después llegaron diciendo Viva Chávez Cuando nosotros nos tuvimos que quedar en la calle Quemando palo y quemando caos Y recibiendo tiros De un policía muy reconocido Que teníamos nosotros aquí Y bajaron Y bajaron Y bajaron Y bajaron Y bajaron Recordemos Y me voy a permitir Leer un escrito Breve pero profundo Que Gabriel García Márquez Próximo a cumplir Sus 90 años De nacimiento En una jornada Que organizó Fidel Castro En Cuba Para ver Las perspectivas Del milenio De este En el que ya estamos Gabriel García Márquez Dijo lo siguiente Y fíjense Como de alguna manera Retrata La significación De esta convocatoria Que el movimiento Alicista Ha hecho Y dice Por fortuna La reserva Determinante De la América Latina Y el Caribe Es una energía Capaz de mover El mundo La peligrosa Memoria De nuestros pueblos Es un inmenso Patrimonio cultural Anterior A toda materia prima Una materia Primaria De carácter Múltiple Que acompaña Cada paso De nuestras vidas Es una cultura De resistencia Que se expresa En los escondijos Del lenguaje En las vírgenes Mulatas Nuestras patronas Artesanales Verdaderos Milagros Del pueblo En contra Del poder Clerical Colonizador Es una cultura De la solidaridad Que se expresa Ante los excesos Criminales De nuestra naturaleza Indómita O en la insurgencia De los pueblos Por su Identidad Y su soberanía Es una cultura De protesta En los rostros Indígenas De los ángeles Artesanales De nuestros templos O en la música De las nieves Perpetuas Que trata De conjugar Con la nostalgia Los sordos Poderes De la muerte Es una cultura De la vida Cotidiana Que se expresa En la maquinación De la cocina Del modo De vestir De la superstición Creativa De las liturgias Íntimas Del amor Es una cultura De fiesta De transgresión De misterio Que rompe La camisa De fuerza De la realidad Y reconcilia Por fin El raciocinio Y la imaginación La palabra Y el gesto Y demuestra De hecho Que no hay Concepto Que tarde O temprano No sea Rebasado Por la vida Esta es La fuerza De nuestro retraso Una energía De novedad Y belleza Que nos Pertenece Por completo Y con la cual Nos bastamos De nosotros Mismos Que no Podrá ser Domesticada Ni por la Voracidad Imperial Ni por la Brutalidad Del opresor Interno Ni siquiera Por nuestros Propios Miedos Inmemoriales De traducir En palabras Los sueños Los sueños Más Recónditos Hasta la Revolución Misma Es una obra Cultural La expresión Total De una vocación Y una capacidad Creadora Que justifican Y exigen De todos Nosotros Una profunda Confianza En el Porvenir Y en la Soledad Si nacimos Para amar Si elegí Mi porvenir Y en nombre De mi patria Si encontré Lo que perdí Sigo aquí Sigo aquí Si labraremos La tierra Y dormiremos En paz Despertaremos Felices Con un canto De libertad Simón Nos acompañó Entre montes Y ciudades Y en la Esperanza En la Soledad Si nacimos Para amar Si elegimos El futuro Y el nombre De la patria Si logramos Nuestro triunfo Sigamos Juntos Sigamos Juntos Si elegí Mi porvenir Y el nombre De mi patria Y que viva Chave Carajo ¡Viva!